El Consejo de la Cultura y las Artes invita a todos los músicos y bandas a participar en las jornadas de diagnóstico para discutir los temas relevantes para la música local, con miras a la implementación de la primera escuela de rock y música popular en la región. Esta convocatoria está abierta para los días 4 y 5 de abril, a partir de las 18 horas, en el Liceo Sara Brown, ubicado en Avenida Colón 1027. Quiero brindar por el futuro de nuestra patria. Fuego es un mediometraje basado en el expediente judicial del asalto, homicidio e incendio de la Federación Obrera de Magallanes. Se encuentran disponibles las entradas para las funciones gratuitas, las que se pueden retirar en Cines a la Estrella para el día martes 29 de marzo a las 11 y 15 horas, y en el Casino Dreams el día domingo 3 de abril a las 19 horas. Continúa el ciclo de realizaciones cinematográficas Drácula y Vampiros en el Cine. La serie es organizada por Cine Club Patagonia y Museo Regional de Magallanes. Todos los jueves a las 19 horas en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Durante todo el mes de marzo, Esencias de Mi Tierra estará recibiendo niños desde los 4 años para incorporarse a los elencos semillero, preinfantil, infantil y adolescente. Además, el lunes 28 de marzo se realizará una única audición folclórica para integrar el elenco estelar 2016. Interesados contactarse al teléfono celular 96423575 o al correo contacto arrobaesenciasdemitierra.cl Música 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 Música